En Punta Ratón, en el sur, no sé por qué. Y era una baleada sin huevo y para mí una baleada sin huevo no es una baleada. A mí la verdad me gusta la super baleada. Para mí una baleada solo de mantequilla y frijoles no es una baleada. La mantequilla, frijoles, refritos bien calientitos, huevo picado. Queso y chile. Y con un café con leche. Y con las manos, obviamente. Nadie se come una baleada con tenedores. A Donald Trump. A Donald Trump. Pero primero que se me ocurrió, perdón. Lleven frijoles cuando vengan a Honduras y se vayan. Porque no hay frijoles como los hondureños en el exterior. Se los digo yo de experiencia. Porque es de los alimentos más deliciosos del mundo. Y el hondureño no sabe lo que tiene. La baleada es espectacular. Es riquísima. Baleadita. Pues el mismo baile de la instaladora. Así. No me van a hacer bailar. La verdad, lo primero que hago cuando digo a Honduras es comerme una baleada. O una sopa de caracol también. O una enchilada con jugo de mora. Son creo que mis tres platos favoritos. Pero de verdad. Es más. Da la casualidad que cuando me invitaron, me llamaron a República Dominicana y me dijeron que si quería venir al Día Nacional de la Baleada, hasta mandé foto porque estaba ensayunando baleada. Para que vean cuánto amo la baleada. Y siempre he dicho que el hondureño no sabe lo que tiene. Honduras es un país extraordinario y no tenemos absolutamente nada que envidiarle. Gracias. Gracias.